Ese muchacho que viene aquí viene aquí a mi casa y se roba el wifi. Y pues yo mi wifi lo tengo sin contraseña, lo tengo libre y por eso viene aquí y se conecta a sus clases en línea. Veo siempre aquí viene como a las 5 de la tarde para poderse conectarse a sus clases en línea. Y la verdad yo no creo que es de esta zona porque nunca lo había visto en esta zona. Y me ha dado un poco de pena decirle lo que hoy le voy a decir, pero creo que ya estoy preparada para decirle, creo que ya no hay pena. Y vamos a ver, pues que no le tome a mal. Vamos a interrumpir un poquito a sus clases. Muchacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Este veo que aquí se conecta siempre a sus clases en línea, ¿verdad? Sí, ahí disculpe, vengo, pero pues nomás vengo una hora y luego luego me voy. No, sí, sí, no hay problema, sí lo he visto que viene para conectarse a sus clases. Este, no la había visto de esta zona, ¿es de por aquí? No, vengo acá de la colonia de Villa. ¿Hasta allá? Sí, no, es que me vengo media hora antes. Se viene caminando. Es un compañero aquí de la universidad, pues me dijo que en esta casa viene a tener gratis y pues ya ve que no gratis. Sí, es que no le tengo contraseña. Ajá, no hay contraseña. Sí. Y pues me vengo desde ya hasta acá para... No, pues sí, viene muy lejos para venir aquí a sus clases en línea, ¿verdad? Sí, pues camino media hora, ando viendo si me consigo una bici para venirme más rápido, espero no incomodar después. No, 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 para nada. Este, mire, no sé cómo lo vaya a tomar, pero la verdad veo que viene aquí siempre caminando y pospone mucha atención a sus clases en línea. Mi internet, pues es muy, muy bueno la verdad y yo estoy dispuesta a contratarle mi mismo internet a su casa y se lo pago por un año. Me pasa su domicilio y yo se lo contrato entre mañana o pasado mañana ya lo tiene contratado. No, ¿cómo cree? No, tampoco, ¿no? Yo puedo venir, no hay bronca, ¿no? Pero ¿cómo cree que me va a pagar? No, es que para que tampoco no camine y ya ve que ahorita oscurece muy noche y pues como queda muy retirado, la verdad se va muy noche. No. No, sí, pásenme su domicilio y entre mañana o pasado ya queda el internet para que se pueda conectar a sus clases de línea y esté más cómodo. Ay, es que me da pena. No, pásenme en serio su dirección, yo estoy dispuesta a pagarlo por un año. Es que la verdad hay gente como tú que quiere, le echa ganas a sus estudios. No, pues igual y puedo venir yo diario a barrerle o a lavarle el carro, a ayudarle en cosas. No, 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 nomás estudie, échale ganas y yo estoy dispuesta a pagarle el internet. ¿Sabes? Me pasa su domicilio y entre mañana y pasado queda el internet. Se lo voy a anotar, ¿eh? Sí. Si es que hay gente como usted que le echa muchas ganas a sus estudios y tiene ganas de estudiar, creo que se lo merece. Ya está, pues. No, pues muchas gracias. De nada. Ahorita pues ya nomás acabo... Sí, sí, está bien. ...de clase y pues me retiro pues, pero... Le digo que entre mañana o pasado queda su internet, ya para que no venga hasta acá. No, pues muchísimas gracias y cuando ocupe que le ayuden algo, pues a barrer o algo, pues ahí está. Sí, no, sí, de nada. Sí, muchas gracias. De nada. Échenle muchas ganas. Sí, gracias. Pues la verdad estoy asombrada. Creo que se emocionó mucho. Es... Guau, apenas me rompe el corazón verlo así. Es poder saber que ya se va a poder conectar a sus clases y ya no tenga que venir hasta acá. Entre más ayudes, es mucho mejor.